¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Soy Topo Gillo y en esta ocasión les quiero decir que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Cómo tenemos que hacer oración? Jesús les dijo, cuando quieran hacer oración digan, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿Qué quiere decir? Reconoce a Papá Dios en todo momento. También dice, santificado sea tu nombre, alábalo y bendícelo siempre. Cada vez que te levantes en la mañanita, dile, te quiero mucho Papá Dios, venga a tu reino, acompáñame todos los días a donde vaya, sé mi guardia y quiéreme mucho, mucho, hágase tu voluntad, pedirle que se haga lo que Él quiere y no lo que yo quiero. En la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo es, en todo lugar que habita en la tierra y donde yo voy, que se haga tu voluntad Papá. Danos hoy nuestro pan de cada día, danos el ratoncito, dale al ratoncito el quesito que necesita, porque soy bien dragón. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Perdóname, como yo también tengo que hacerle a mis hermanitos el perdón de todo lo que me hagan. Y por último, no me dejes hacer, no me dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Qué quiere decir? No me dejes hacerle a mis amiguitos lo que no me gusta que me hagan. Perdóname del mal. Amén. Cada vez que tú quieras decirle a Papá Dios cosas bonitas, acuérdate de esta oración y rézale. Adiós. Nos vemos.